Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos encontramos en la entrada de mi casa porque ya por fin les voy a dar el recorrido por la casa para que conozcan los espacios que hay en ella. Para quienes son nuevos en el canal, les platico un poquito, hace unos días nos mudamos, entonces ya los que tienen tiempo me estuvieron acompañando en el proceso de acomodar mis cosas en esta nueva casa, pero ya hoy por fin les voy a mostrar cada cuarto, cada espacio a detalle y pues nos encontramos en la entrada. Vean, esta es la vista que tengo así hacia afuera y déjenme les muestro qué es lo que hay por fuera de mi casa. Vean, pues esa es la entrada y está ese ventanal grandísimo y una cosa que me gusta mucho es que tiene estas plantitas aquí enfrente. Apenas las empezamos a cuidar nosotros de ahora que nos mudamos, por ejemplo esta está muy seca y ya le pedí permiso a la dueña de la casa para estarla recortando y ver si así se aviva un poco. Acá está esta otra plantita, no sé mucho de plantas ni sus nombres, pero los estaré investigando para luego pasárselos. Esta morada me encanta porque es mi color favorito y está esta, está esta otra. El espacio de la casa es hasta aquí, pero pues no dejo que los niños vengan a esa área de la casa. Y ahora sí, vamos a entrar. ¡Vente Santi! Va a entrar por la otra puerta. Bueno, este es el primer cuarto, se podría decir que tiene la casa y este más bien es el área como para una sala, pero nosotros lo acondicionamos para poner las camas de los niños. Y como pueden ver, es un espacio muy grande. ¡Ay, vemita! Y de este lado pues tiene esta ventana grande, grande. Este lado se abre igual que ese, pero ahorita solo lo tenemos así. Y pues mi vista es un árbol de tamarindo. Le digo a Omar que es mi vecino el árbol de tamarindo. Continuamos hacia este lado y aquí tenemos este marco de puerta que tiene esos detalles, miren. Y acá está nuestro cuarto, que en sí es la única recámara con la que cuenta la casa. Y aquí pusimos nuestra cama. Ahí tengo un soldadito caído. Miren, acá este cuarto tiene este ventanal grande, grande. Ya se los había mostrado en uno de los videos anteriores. Y pues este es todo el espacio del cuarto. Ahí está esa repisita. Acá tenemos esas maletas. Y pues aquí está el clóset, que definitivamente no está a como yo lo dejé cuando hice el acomodo del clóset. Pero aquí está el clóset. Acá también tenemos más espacio para guardar cosas. Y pues ahí está ese banquito. De este lado está este cuadro de la virgen. Ese es de la señora de la casa. Lo dejó colgado, pero se cayó. Y como está muy alto, ya no lo pude poner. De este lado tengo esas bolsas de ropa sucia. Porque desde que nos cambiamos aquí no he podido lavar. Ya luego les platico el por qué. Tenemos esa maleta, las toallas. Y pues esa es la televisión que nos regaló la dueña de la casa. De este lado está el baño. Déjenme... Le prendo ahí. Y como pueden ver, tiene algo de sarro acumulado ahí el lavamanos. Y el espejo también un poco. Por más que lo he tallado estos días que estamos aquí y que he lavado el baño, no se le ha podido quitar. Y pues este es el baño al entrar. Tiene esa ventanita que necesita cortina. Pero como no tengo cortinitas, pues no le he puesto. De este lado tengo esa bolsa para ropa sucia. Y está este cancel. Y ya está el espacio para el área de la regadera. También tiene otra ventanita que necesita cortina. Y pues tenemos dos bañeras. Ahí está una y acá está la otra. Y tiene el techo muy alto, como pueden ver. Está el techo súper alto. Y este es el baño. Es un baño muy amplio, la verdad. Pero sí necesita su mantenimiento. Sobre todo para poder quitar el sarro que hay en la taza y en el lavamanos. Saliendo del baño, pues ya. Esta es toda la vista del cuarto. Y nos vamos a ir nuevamente hacia el área donde tengo las camitas de los niños. Y pues de aquí hacia la salida se ve así. Y a mano derecha tenemos esta puerta. Que da hacia el área de la cocina. También hace poco me ayudaron a acomodar la cocina. Ahí tenemos esos garrafones. Está la mesa que antes ocupaba como mesa de apoyo. Y ahorita la tengo solo ahí así cerrada. Porque pues tengo la barra. Entonces no creo como que muy necesaria el abrirla por el momento. Ahí está el refrigerador. Y de este lado pues ya está lo que viene siendo la cocina. En ese gabinete guardo los trastes. Tenemos esa barra. Miren. Y este espacio está muy pequeño. Por eso cuando pasaron la estufa la tuvieron que pasar por encima de la barra. Ahí tengo algunos trastes escurriendo que se lavaron hace rato. Tenemos esta repisa. Y ahí coloqué esas cosas que son las que se utilizan más a menudo. Y la licuadora. De este lado puse lo de lavandería. Me aconsejaron no tenerlo ahí por cuestión de los niños. Porque pues son productos que pueden intoxicar. Entonces les estaré buscando otro lugar. Y pues el tanque igual va a ir afuera en el patio. Pero necesitamos tener el dinero para comprar esa manguera. Que da hasta el patio reemplazarla porque no sabemos si tiene fuga. Ahí está la estufa. Y tengo ese banquito porque el gabinete está súper alto y la verdad no le alcanzo. Entonces tengo ese banquito al que me tengo que subir cada que necesito algo de ahí para poder alcanzar. Y la barra por este lado tiene esas tablas para poder poner más cosas. Y también como pueden ver es un lugar espacioso el área de la cocina. Que obviamente yo quisiera hacerle algunos arreglos para que se vea más bonito. Pero ustedes saben que es una casa de renta. Entonces para cualquier cosa que yo tenga que hacer necesito la autorización de la dueña. Ahora sí, de ese lado está otra puerta que da para un recibidor. Y en este momento nosotros lo estamos ocupando como área del comedor. Vean, aquí es donde puse mi comedor. Me preguntaban, Gaby, ¿no hemos visto tu comedor? ¿Dónde lo pusiste? Bueno, pues aquí, miren, en esta área de este lado tengo la lavadora. No la hemos podido instalar. Les digo, ya más adelante les platicaré el detalle de por qué no he podido lavar, por qué no he podido instalar mi lavadora, pero la tengo aquí. Ahí esas bolsas tienen juguetes, tienen cosas que no ocupamos tan a menudo. Esas bolsas son de ropa que me han regalado. Y necesito irla sacando para irla lavando y acomodando. Amigos, tenemos ese ropero que déjenme decirles que es un ropero que también me regaló la dueña de la casa. Pero antes de utilizarlo me gustaría tunearlo, limpiarlo muy bien, hacerle, no sé, algunos cambios. Me gustaría pintarlo o tapizarlo. Ustedes díganme en la cajita de comentarios de qué forma se les hace más fácil o de qué forma se les hace que se vería mejor pintado o tapizado. Y déjenme sus sugerencias, por así decirlos. Ahí está el portabebé de Samara. Y pues están esos ventanales grandes también que necesitan cortinas. Pero ya saben, no tengo cortinas por el momento, amigos. Entonces, así han estado estos días. Por ahí pues está la escoba y el trapeador. Y así es como se ve. Vean. Así es como se ve. Ahora sí. Aquí está otra puerta que es la que sale al patio, amigos. Estos son terrenos compartidos porque pues aquí vive pura familia de la dueña de la casa. Entonces, por eso van a ver que no hay como bardas que dividan una casa de otra. Miren, este es el pequeño jardín de la casa. Es un jardín precioso, la verdad. Miren. Ahí tiene como una cascada. Y está nuestro Señor Jesucristo y pues la Virgen de Guadalupe. Y tiene así como una casita y baja la cascada. Esa cascada sí está en funcionamiento. Pero me comenta la dueña que ya... Buenas tardes. Que ya por un tiempo pues la tapó de ahí y ya mejor estuvo colocando sus plantas. Pero igual y se ve muy bonito, la verdad. Miren, tiene esas plantitas. De este lado están más plantas. Hay una bugambilia y tiene esa enredadera por toda la pared. Pero aún falta que se cubra como esta parte de aquí. Pero se ve muy bonito la pared así cubierta con esa enredadera. Perdón. Miren, estas son las plantitas. Y déjenme les muestro esta belleza. Este es un rosal que me regaló Omar hace unos días. Y pues lo hemos estado tratando con mucho amor. Esperando que tenga más florecitas. Y miren. Y también esperando que no se me marchiten. Porque es la primera planta en realidad que yo tengo en toda mi vida así para cuidar. Pero está muy bonito. Ese me lo regaló Omar hace unos días, le digo. Y por acá pues siguen más plantitas. Ahí está el tronco de una palmera. Pero creo que está seco. Hay un tejabancito. Y de este lado sí van a ver un poco desordenado. Porque hay cosas que no depende tanto de mí el que estén ahí. Pero bueno. Esta es el lavadero con pileta. Y pues allá siguen más plantas. Déjenme les muestro. Miren aquí hay más plantitas. Y obviamente tenemos que trabajar en esta área. Limpiarla. He estado saliendo con los niños a regar las plantas. Allá está Omar con Samara. Y ahí está Santi. A regar las plantas. Pero no me he dedicado en sí bien, bien, bien a limpiarlas. Porque pues me demandaría mucho tiempo. Y creo que poco a poco. Poco a poco se puede. Ahí hay una alberca. También si quisiéramos hacer uso de ella. Podemos hacer uso de ella. Pero pues se necesita limpiarla. Y pues darle su mantenimiento. Ahí está un fogón. Que yo la verdad ya lo quiero utilizar. Pero tampoco no he podido. Allá. El pozo. Allá están unas palmas secas. Y allá hay un pozo. Como pueden ver está tapado. Pero igual y necesito tener cuidado cuando los niños estén aquí afuera. Y miren. Tenemos árbol de mango. Tenemos un árbol de guanábana. Que ya tiene guanábana. Solo hay que esperar a que se maduren. Y también hay plátano. Y también hay cocos amigos. Hay cocos. Y ciruela. Yaca. Ah, sí. Vean. Esta fruta de acá se llama yaca. Y crece, creo, hasta pesar como unos 10 kilos. Ahorita está pequeña. Ahorita no se puede consumir. Este creo es limón. Sí, mi amor. Este creo es limón. Y por acá hay naranja o ciruela. Ahí está. Pero sí, hay muchos árboles frutales. Y ese es el espacio del patio. Se podría decir hasta ahí. Hasta donde está el pozo. Así todo hasta acá. Y pues todo esto. De las plantitas. Así todo esto. Es lo del patio. Y pues ya lo demás sería terreno compartido, les digo, con las otras personas. Madre, me encuentro maldito. Sí, papi. Todavía no está. Mira, me corté como una aguja de pala. Pues como pueden ver, es una casa muy espaciosa. Es una casa grande. Es una casa en la que nos estamos acomodando muy bien. Y les digo, hay ciertos detallitos que a mí me gustaría darles como que mi toque, mi gusto. No sé, hacer alguna remodelación. Pero pues yo creo que poco a poco he estado leyendo sus comentarios, sus sugerencias de cómo se vería más bonito. Y les agradezco mucho por eso. Vamos a ver si nos autorizan a hacer ciertos cambios. Si nos autorizan a hacer ciertas remodelaciones aquí en la casa. Para que se vea más a como a mí me gustaría tenerla. Y pues para ponerla bonita. Más que nada. Espero que sigan compartiendo con nosotros la alegría de poder estar en un espacio más grande. Y les digo, últimamente me he sentido muy a gusto aquí. Y la verdad nos estamos también como que adaptando porque pues tenemos jardín. Antes no teníamos ni patio ni jardín. Ahora tenemos un jardín al cual hay que darle amor, hay que cuidarlo. Y he estado saliendo con los niños en las mañanas y regamos las plantas. Y ellos están súper contentos con eso. Estamos también como que pues compartiendo tiempo juntos al estar haciendo ese tipo de actividades que pues antes no hacíamos. Y les digo, hay ciertas cosas que sí necesitan más cuidados, ¿no? Entonces vamos a trabajar en eso. Les digo, poco a poco. Y pues todo con autorización de la dueña de la casa. Así que si en cierto momento no ven que le meto mano luego luego a hacer los cambios, pues esa es la razón. Necesito tiempo, necesito dinero para invertir y pues necesito la autorización. Pero de que quisiera, yo quisiera amigos, en serio. Espero que les haya gustado el recorrido. Muchas gracias por haberme acompañado en un video más. Nos vemos en el siguiente. Bye. Bye.